Es muy preocupante porque nuestra región está en vías de desarrollo y cuando tú te desarrollas debes tener unos servicios públicos de altísima calidad y uno de ellos es la energía y con los cortes, con la baja calidad y con la forma y la manera en que la electrificadora de Santander dirigida por las empresas públicas de Medellín están manejando el servicio de la energía nos parece que va en contra del desarrollo y de las buenas prácticas de estas empresas para la parte comercial y para la parte rural. De hecho hemos recibido varias quejas por parte de nuestros afiliados comerciantes y por parte de varios comerciantes en donde les preocupa la forma en donde se hacen cortes sin anunciar pero no solamente es realizar los cortes anunciados sino que cuando la electrificadora desea hacer algún tipo de corte debe socializarlo y mitigar los costos o la problemática que pueda generar ese corte porque es que no sacamos nada con decir que el domingo se va a ir la luz de 8 de la mañana a 6 de la tarde y entonces el empresario corra, busque a ver qué es lo que hace, la comunidad entonces digamos someta a esa situación no, es mitigar, socializar y con debida anticipación anunciar estos cortes para que la problemática comercial y social no se vea tan afectada. Las empresas públicas de Medellín son unas empresas que se caracterizan por su alta calidad, su gran infraestructura o sea son empresas que de hecho cuando nuestros mandatarios vendieron a las empresas públicas de Medellín digamos parte de nuestra tranquilidad es que estaba en buenas manos entonces por eso FENALCO ha tomado la decisión de enviarle una comunicación a la presidencia y a las entidades que están encargadas de las empresas públicas de Medellín manifestándoles estos malos servicios que en ninguna manera están enfocados con los principios y el buen servicio que siempre han tenido estas empresas. Debemos evaluar que los cortes son muy repetitivos desde hace mucho tiempo y también afectando un gremio muy importante que es el agro todo el país está digamos socializado, está queriendo apoyar el agro colombiano y escuchamos reiterativamente que estas empresas del agro, que cualquier finca es una empresa se está viendo afectada porque los cortes son sin anunciar, ellos ponen sus quejas, etcétera, etcétera y es gente que si nosotros no abogamos por ellos nos vamos a afectar todo el comercio de la región aquí no es simplemente los comerciantes y la gente de los empresarios del campo es toda la región económicamente se va afectada por esta situación.